Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Después de esta gran celebración que hemos vivido, vamos a trabajar en nuestra obra de lenguaje. El día de hoy vamos a trabajar con respecto algo al artículo informativo y asociado con la actividad de la mesa redonda. Así que presta mucha atención. Recordemos chicos que vamos a hablar sobre la interculturalidad. ¿Qué era la interculturalidad? Es el proceso de comunicación o interacción entre culturas o de grupos de seres humanos. Donde se concibe que todo ese grupo no haya que el uno sea mayor y que el otro sea menor. No, se trata de que haya una integración, comunicación, que entre los dos o más culturas haga un enriquecimiento mutuo. Que tanto como el uno como el otro cultura se beneficien, reciban todo ese conocimiento de una y de otra cultura. Podrás encontrar aquí en esta diapositiva algunos artículos informativos referentes a la interculturalidad. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿O cómo vamos a trabajar la actividad del día de hoy? Vamos a hacer en que vas a leer y después de lo que lees en cada uno de estos cuatro párrafos vas a escribir lo que sentiste, lo que te produjo esta lectura. Y después que definiste qué sentimientos te produjo cada uno de estos párrafos en uno solo, vas a hacer lo que es un debate. ¿A qué referimos un debate? Definiendo la estructura de la mesa redonda. ¿Cuál era? Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Para que sí lo podamos desarrollar en nuestra siguiente hora de lenguaje. Vamos a trabajar en esto. Recuerda que estamos hablando sobre el artículo informativo. Es algo que se clasifican en dos, en literarios y no literarios. ¿Y este qué es? Los artículos 12 que son literarios. De esta manera pues vamos a dar continuidad para que puedas trabajar. Así que nos vemos en la siguiente clase, chicos. No olvides. Tienes dos actividades. Una, de cada uno de estos párrafos que hayas leído, qué sentimientos te produjo con respecto a estos cuatro párrafos. Luego, vas a hacer la estructura de la mesa de redonda. Que era introducción, desarrollo y conclusión. Que lo vamos a hacer un debate en nuestra siguiente clase. Así que no olvides. Nos vemos. Chao, chicos.